Dice la gente Hola, les habla Ricardo Román, desde Chile, Santiago. Estamos trabajando en un programa de empresarios de América Latina con la Corporación Italiana Chespas, con la Universidad de Chile, con la Universidad Diego Portales. Están participando 80 mujeres empresarias de 6 países de América Latina, partiendo por Nicaragua, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Como parte del programa, iniciamos las primeras semanas un intenso trabajo de apropiación y desarrollo de las herramientas de Internet que pueden aportar a los negocios de las empresarias. Y también hemos tenido un intenso trabajo de desarrollo de habilidades y sensibilidades de comunicación, como la coordinación de acción para producir efectividad en los negocios, pero especialmente la capacidad de escuchar, sintonizarse y ponerse en contacto con las preocupaciones de los clientes. Cuando hablamos de escuchar, estamos poniéndonos en contacto con lo que al otro le ocurre, con lo que el otro quiere decir, con lo que al otro le importa, y que a veces ni él mismo se da cuenta, pero que si nosotros somos buenos escuchadores, si estamos en sintonía y tenemos interés en lo que al otro le ocurre, podemos nosotros mismos descubrir oportunidades que le puedan ser de utilidad para la otra persona. Lo que importa aquí no es tanto mi opinión, lo que yo pienso, sino lo que importa es lo que al otro le interesa y que yo puedo ser un aporte para eso que al otro le interesa. Yo puedo partir por escuchar lo que tú explícitamente me estás diciendo como lo que no te gusta, tus insatisfacciones. Normalmente la gente se queja, dice lo que no le gusta o lo que le gusta, y yo puedo escuchar eso, tomarlo y hacerte alguna propuesta en torno a ello. Pero también, si escuchamos más profundamente, también podemos nosotros ponernos en contacto en lo que te preocupa más de fondo, en tu expectativa más de fondo, que a veces ni tú sabes que las tienes articuladas y yo las puedo escuchar en la medida que me pongo en contacto con lo que tú estás diciendo. Una manera concreta de avanzar es cuando yo no solamente me quedo en lo que tú primero dices, por ejemplo, que no te gusta un producto, que lo encuentras muy caro, que demora, que no te gusta el sabor de un plato, que no te gustan los materiales de un producto de decoración. Y yo empiezo a preguntar por qué eso para ti no está bien, qué podríamos ponerle mejor, cómo podría ayudarte mejor a ti. Y empiezan a aparecer expectativas y preocupaciones que ni tú sabías o ni tú tenías realmente, profunda de escuchar que tomar en cuenta las primeras palabras que tú dijiste explícitamente y que tú ya tenías articuladas. Pero hay una tercera manera todavía de escuchar más profundo, que es ponerse en contacto con el contexto histórico de cambio en el cual estamos viviendo. Si yo tomo en cuenta los cambios sociales, culturales que están ocurriendo en el trabajo, por ejemplo, el aumento dramático de la empleabilidad de las mujeres, ya sea en el mundo profesional, en el mundo laboral o en el mundo empresarial, me doy cuenta que ahí también están ocurriendo cambios que seguramente están afectando a la familia, a la casa, y ahí también pueden haber oportunidades de hacer ofertas de valor. Si considero lo que está imponiéndose como práctica natural, la utilización de los teléfonos móviles o de la misma Internet, también puedo empezar a ver que ahí hay posibilidades de hacer ofertas que hace 5 o 10 años atrás no eran posibles. La primera habilidad, la primera virtud que necesitamos que tengan las emprendedoras es la habilidad de escuchar, de ponerse en contacto. La capacidad de poder detener, suspender sus propias opiniones, suspender lo que ellas las tienen atentas y concentrarse en lo que está ocurriendo en su entorno. En su entorno que puede ser su cliente, puede ser su equipo o puede ser su entorno local o mundial de las cosas que están ocurriendo. Eso trae más valor y es más importante que ejercer el derecho a opinar permanentemente. La otra gran habilidad en el ámbito de la comunicación humana que puede ser un tremendo aporte, un tremendo recurso para la emprendedora es la capacidad de coordinar compromiso. No mirar la comunicación como la transmisión de mensajes, sino como la coordinación de compromiso para producir acción efectiva. En ese sentido, es importante que las relaciones que hacen las empresarias estén basadas en compromisos, en promesas que hacen y en promesas que le hacen a ellas. Es muy importante aquí el tener conciencia que el costo que tiene o el beneficio que tiene para la identidad de una empresaria es la capacidad de cumplir con sus compromisos, en la capacidad de cumplir con la hora, en la capacidad de cumplir las cosas que dice que va a hacer. Porque eso produce confianza. Entonces, muchas veces estamos demasiado centrados en la voluntad, en el entusiasmo, en las buenas intenciones y no somos conscientes que a medida que no cumplimos con los compromisos estamos destruyendo nuestra identidad, estamos destruyendo nuestro prestigio y nuestra confiabilidad más allá de que tengamos buenas intenciones y mucho entusiasmo en hacer bien las cosas. Cuando las personas sienten que están sobrepasadas en sus compromisos, están sobrepasadas en sus tareas, muchas veces esto más bien tiene relación con que no saben bien gestionar sus compromisos, no saben bien gestionar las conversaciones, cortar las reuniones, eliminar los comentarios inútiles, poner agenda, organizar los compromisos en el tiempo, más que que tengan demasiadas cosas que hacer. En general, el trabajo que no tiene un cliente, el trabajo que no es una promesa de satisfacción para alguien, es un trabajo que es bastante inútil, la verdad, y a veces es interesante discriminar en qué trabajos vale la pena hacer y cuáles no, qué conversaciones, qué reuniones vale la pena tener o no, en la medida que tenemos un compromiso con algún cliente. Los compromisos, básicamente estamos hablando de las promesas, estamos hablando de hacer peticiones, en los cuales necesitamos que siempre, explícitamente, una persona le pida a otra, teniendo en cuenta una acción concreta, teniendo en cuenta un tiempo concreto, teniendo en cuenta el lugar de donde tiene que ocurrir lo que se dice que va a ocurrir, la cantidad de cosas que se tienen que producir, y también las preocupaciones que tiene la persona que está pidiendo, que está esperando el cumplimiento de mi promesa. Yo puedo aprender a gestionar los compromisos de tal manera que no estar obligado a romper las promesas, en la medida que aprendo a gestionar, a negociar los compromisos. Yo puedo, si me doy cuenta que tengo demasiados compromisos, que no voy a cumplir algunos, yo puedo avisarle a las personas a las cuales creo que no los voy a cumplir, y renegociar los plazos, por ejemplo. Si me piden algo y no sé si lo puedo hacer o no, antes que decir que no, o antes que decir que sí, sin saber si voy a cumplir, puedo pedir un tiempo para poder responder. Eso técnicamente le llamamos prometo prometer. Si me doy cuenta que ya no voy a cumplir definitivamente, mejor le aviso a mi cliente y cancelo un compromiso que yo tenía, y eso seguro que va a tener menos costo que darle la sorpresa a un cliente que no voy a cumplir con lo que yo había prometido. O sea, que no cumplí con lo que yo había prometido. Todo lo que ocurre después de los plazos de comprometido son promesas rotas que afectan a un cliente, pero especialmente afectan nuestra propia identidad. Muchos pequeños empresarios, muchas tiendas, se hacen tremendo daño a su identidad por no tener conciencia del costo que tiene no cumplir con las promesas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!